El primer aviso de condiciones climáticas de viento y lluvia tras la temporada estival ha originado una serie de trabajos preventivos por parte de la Oficina de Emergencia de la Municipalidad de Ancud en especial en zonas más propensas a generar situaciones de riesgo en especial por la evacuación de aguas lluvias. El aviso consigna que el mayor periodo de actividad será entre la tarde-noche del viernes y hasta la tarde del día sábado. Desde la tarde del viernes 10 del año en curso de marzo hasta la tarde del día sábado 11. La zona afectada serían los lagos, la región de los lagos, específicamente Chiloé y también la región de Aysén Insular Norte. Esto quiere decir que vamos a tener viento de moderado a normal y con también rachas que podrían llegar hasta los 70, 80 kilómetros por hora. De conformidad a esto, como municipio estamos tomando algunas medidas de mitigación y coordinación junto a otras direcciones con el fin de poder apoyar y efectuar la mantención correspondiente a los sumideros como también mantener dentro de lo posible una cuadrilla de emergencia por parte del municipio para hacer alguna atención de emergencia que pudiese solicitar conforme al sistema climático que nos pueda afectar. Así como se trabaja en espacios públicos propensos a algún tipo de riesgo, desde la repartición municipal encargada de emergencias comunales, se sugirió a la población atender adecuadamente aspectos de riesgo domiciliarios. Un monitoreo, una revisión completa de lo que es los ductos evacuadores de humo, en este caso los caños, efectuar una limpieza, una buena limpieza, también verificar el estado de los techos, ya verificar el estado de los techos para que se eviten cualquier desprendimiento de esto, verificar canaletas, esteros o sumideros que se encuentren frente a los domicilios. Esto vale decir que si hay algún sumidero que no se encuentre en condiciones, dar aviso a este municipio para que derivar la empresa prestadora de servicios efectúe la mantención correspondiente. Cabe señalar que se han estado efectuando y se siguen efectuando mantenciones de los sumideros en todo lo que es el radio urbano por parte de la empresa prestadora de servicios que hace a este municipio, así que por lo tanto no debemos tener mayores complicaciones. Tal y como acontece con otros avisos y alertas que se activan durante el año, la Oficina de Emergencia Municipal indicó que mantendrá disponibles sus canales de comunicación en la eventualidad de que algún episodio de afectación requiera del apoyo necesario de asistencia.